En vivo en este momento para entrevistar al senador Efraín Chambé, el exjefe de la bancada de senadores del movimiento al socialismo. Bienvenido y gracias por estar con nosotros. Buenos días. Senador, los bloqueos causaron daños económicos considerables a las empresas en un momento muy difícil. Se cortó el suministro de alimentos y sumos médicos, oxígeno para los departamentos de la zona andina sobre todo. Y esto en plena, menos en plena pandemia. ¿Por qué esperaron 10 días para tomar cartas en el asunto y resolver este problema? Muy buenos días a Mictel. La pregunta hay que trasladar al órgano ejecutivo, al órgano electoral. Después de más de 9 días convocaron a elecciones y es más bajo iniciativa de la asamblea que convocó a Salvador Romero. Quien expresó obviamente su predisposición de poder viabilizar a través de una ley nacional, pero también aceptando la impostergabilidad. El tema es que no hay un acuerdo o no hubo acuerdo en ese entonces el tema de la fecha de elecciones. Que Salvador Romero entiende que es el 18 de manera no flexibiliza esta fecha. Razón por la cual entendemos y sabemos que la COP ha estado en reuniones estos días tratando de evaluar y ver la manera. Han estado planteando fechas alternativas, pero sabemos también oficialmente que el órgano electoral no está aceptando. Razón por la cual nuestro presidente de la Dirección Nacional del Movimiento Socialismo, hermano Juan Evo Morales Saima, ha estado con mensajes para poder de alguna manera hacer que el país pueda volver a la normalidad. Ha recomendado más de una vez que se pueda levantar los bloqueos, pero obviamente garantizando con ley nacional la fecha que se vaya a definir. Sin embargo, esperamos que la noche hemos esperado hasta altas horas ocho, algunas novedades que podrían haber, no hemos tenido alguna novedad todavía. Sin embargo, seguramente en las próximas horas sabremos los resultados que está teniendo casi tres días de reunión, los de la asesoría boliviana. Y esperemos que estos temas sean conocidos públicamente y la asamblea también está pendiente de lo que vaya a acontecer para que también podamos ver ese tema de las elecciones que es de preocupación nacional. Senador, pasaron más de diez días desde que empezó todo esto, desde que empezó el daño económico, no hay oxígeno, no hay suministros, no hay medicamentos. Y ustedes como partido recién invocan a que se suspendan los bloqueos, a eso iba mi pregunta. Y también recién manifiestan claramente de que aceptan la fecha que ya fue dicha por el Tribunal Supremo Electoral. ¿Por qué esperaron tanto? Primero dejar claramente establecido que el movimiento socialismo no ha convocado, menos hemos sido parte de estas movilizaciones. Ha sido una acción autoconvocada de sectores sociales, específicamente de la asesoría boliviana, la cual respetamos. Razón por la cual también hasta ahora estamos a la espera de cuál va a ser el resultado de las reuniones que se está sosteniendo. Hemos visto, justamente para buscar acuerdos y consensos. Y anoche estuve en un programa de televisión con un representante de Juntos, preguntándoles si respetaría y además promulgaría esa ley de aprobarse. Anoche se comprometió públicamente que sí lo harían, sin embargo, esperemos que el régimen transitorio prácticamente también sea responsable. No solamente es un tema, si bien el problema surgió a raíz del cambio de fecha unidad federal, que es un tema que sabe el pueblo boliviano, que fue el origen de todo este problema, pero también la demanda fue por educación, por salud, por servicios básicos. En el alto hay mucha gente que está sin gasto domiciliario, con largas filas, entre otros temas. El Ejecutivo hasta ahora no ha convocado una mesa de delegación para resolver estos temas. Yo reitero nuevamente, don Ejecutivo, de que convoque a todos los sectores sociales para resolver el tema de servicios básicos, el tema de diferimiento de créditos. Mucha gente en este momento está con deudas, que se está presionando el tema financiero. Y lo resuelven y todo el tema es que está bien el tema del oxígeno y otros temas de espiritualidad, entendemos. Y obviamente están haciendo también pasar circular en el país, en los puntos de bloqueo donde sabemos. Mucho seguimiento y esperemos que aquello también sea resuelto la verdad posible. Senador, ahora, ¿quién se va a hacer responsable a la gente que enfrentó pérdidas económicas en los bloqueos? El MAS, la central obrera boliviana, ¿quién se hace responsable de todo lo que ha pasado durante estos 10 días? El único responsable que existe es el régimen transitorio, también el órgano electoral. Esperemos que el órgano electoral cumpla lo que ha acordado o lo que al menos ha expresado en la reunión que convocó nuestro presidente en ejercicio, Milton Barón, para un poco constituyéndose un facilitador, donde dijo, sí, van a aceptar que sea con ley nacional, que además de eso, la imposteriabilidad. El tema de la fecha, sin embargo, sabemos que también para que existan consensos con otros partidos políticos, sea esa fecha, que se pueda viabilizar y ha expresado la predisposición nuestro presidente de la Iglesia Nacional de la Comunicación. Ahora, senador Chambi... La imposteriabilidad tiene que ser aceptada por la central obrera boliviana y los tres días. Senador Chambi, algo importante. ¿Qué le dice usted a los pacientes críticos que han tenido problemas para recibir insumos médicos y oxígeno a causa de los bloqueos? Incluso se han perdido vidas, senador. El tema de la falta de oxígeno y de insumos es desde el mes de marzo. Usted pregunta a los familiares, a las familias que han peregrinado desde el mes de marzo con esos temas, es que hay esa escasez. El tema es que hay dificultades en la producción, y eso lo ha verificado la Comisión de Salud, el diputado Franklin Flores, que ha visitado muchas fábricas de oxígeno. Ni mal pueden decir que es un tema de transporte. Si bien en este momento están transportando una cantidad de oxígeno de Santa Cruz, que la misma está siendo acompañada, no pueden decir que están distingiendo hasta donde sabemos. Entonces, yo creo que pasa porque el régimen transitorio y el órgano electoral tenga que entender estos temas y de alguna manera viabilizar. Yo saludo y espero que Sábado Romero cumpla los compromisos que asumir, que va a ser con la ley nacional y el tema de la imposteriabilidad. Yo abrí la esperanza, es que la fecha, en pocas horas más, seguramente ya se va a anunciar, y esperemos que aquello de alguna manera tranquilice al país. En lo demás, el tema de salud, el tema de COVID-19, el tema de prevención y contención, es de entrar a responsabilidad del régimen transitorio, y que la misma, obviamente, imagínense, no están dejando entrar los medicamentos de Rusia, que están demostrados técnicamente que ha ayudado bastante en ese país, inclusive China también, y también Cuba, que han ofertado medicamentos. Y por un tema ideológico político, no han aceptado que ingrese al país. Estos temas tienen que dejarse de un lado, o sencillamente decir, por ejemplo, el Ministerio de Salud saca un comunicado prohibiendo la distribución del dióxido de cloro, cuando muchos profesionales, como la doctora Callisperi y otros, han hecho los esfuerzos de que administrado profesionalmente, supervisado el dióxido de cloro es beneficioso. Y esos temas tienen que considerar el régimen transitorio. Estos temas están dificultando el tema de salud, y no van a culpar, que evidentemente el bloqueo perjudica, eso hay que reconocer, no se perjudica. Yo represento al sector urbano, yo estuve reunido, y estamos con la distribución de emergencia, me informan de que el polio ha subido a 60 bolivianos, hasta 80 bolivianos en un lugar, entonces está generándose escasez y subida de precio, por eso yo invoco públicamente que la Secretaría de Salud de Bolivia pueda considerar, y una vez, levantar los bloqueos de caminos y se viabilice la fecha de elecciones. Es un pedido, creo, clamoroso, principalmente del sector urbano, que yo represento, y obviamente estamos teniendo estas responsabilidades de poder asumir. Pero el responsable número uno, en adelante, en salud. Gracias, senador, gracias por esta entrevista con la revista, y quedamos expectantes de verdad a que luego de que ustedes invocaran a que se levante los bloqueos, sea así, y finalmente pueda ingresar el oxígeno y los alimentos y lo que diferentes departamentos del país necesitan. Tenemos más.